Yo empecé a hacer el blog Paquitos de Cuba en el año 2009 y básicamente lo hice porque quería contar historias mías personales, íntimas, mis amistades y ahí empezó de alguna manera mi formación como activista. Recuerdo que la primera vez que me dijeron activista me asusté y eso que es porque no tenía idea de qué se trataba. Y yo creo que ha sido bonito porque ha sido un aprendizaje y un conocimiento de muchas personas, de muchas realidades que a veces uno ni imagina que ocurre y que tiene que ver con la realización de los seres humanos y de la situación de la habilidad en que se encuentran muchas personas en el mundo y también de las dificultades que tenemos todavía en Cuba en relación con la homofobia y el transfobia. Bueno, básicamente en estos momentos yo soy activista de la red Humanidad por la Diversidad. Su principal objetivo es la abogacía, o sea, de alguna manera, además de la trabajo comunitario, hacer activismo en favor de los cambios legislativos y de las políticas públicas que se necesitan. Además de eso, bueno, recientemente estamos ahora en la creación de una red también de comunicadores y periodistas que queremos que de alguna manera apoyen el trabajo de comunicación social alrededor de estos temas en el país. Lo más valioso, lo más interesante del caso cubano es esta articulación de redes sociales, de grupos de activismo alrededor de una institución estatal como el Centro Nacional de Educación del Suárez. Es una peculiaridad que no tienen otras naciones y que nosotros lo vemos como una ventaja porque nos da poder de interlocución con el Estado, nos da posibilidades de mayor impacto en las acciones que realizamos. En Cuba, en los últimos 10 años, lo más notable ha sido que la discusión acerca de los derechos sexuales de la comunidad LGBTI ha llegado a la agenda pública del país, a partir sobre todo del liderazgo del Centro Nacional de Educación Sexual en la promoción de las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Yo creo que eso ha sido fundamental en ese proceso y esa discusión ha llevado como principal resultado a nivel público, ciudadano, en mi criterio, a que ya no es políticamente correcto en Cuba ser una persona homofóbica o transfóbica. La gente sabe que eso es un valor negativo, que eso no es bueno. Eso es un paso a avance importante porque te sitúa desde el punto de vista de la cultura, que es lo más difícil de modificar. Ya en el momento actual, estamos en una situación muy interesante. Próximamente, va a haber una discusión en todo el país para una reforma constitucional. Va a haber un anteproyecto, va a haber una discusión entre toda la ciudadanía y un plebiscito o un referéndum para aprobar esa nueva constitución en Cuba, donde deben introducirse, seguramente, elementos que permitan tener legislaciones más florecistas en relación con la comunidad LGBTI. La conferencia de Galá en Cuba en el año 2014 fue, sobre todo, fundamental para la consolidación del activismo en Cuba, porque fue la primera vez que en Cuba se hizo un evento de la comunidad LGBTI internacional y porque le permitió a muchas más personas, a muchos más activistas, entrar en contacto con las experiencias de la región alrededor de estos temas. Yo creo que fue un momento clave. Yo pienso que la propia evidencia del curso demuestra que hay realidades muy duras de la comunidad LGBTI en la región que necesitan de acudiarse, necesitan protección. Aunque no suele ser el caso nuestro, no estamos en esta coyuntura porque trabajamos de alguna manera articulados con el Estado y con una institución gubernamental, pero entendemos también que puede contribuir a nuestra manera de relacionarnos e incluso de cuidar a otras organizaciones LGBTI que se vinculan con nosotros. Yo pienso que el curso es muy provechoso y que tiene elementos muy novedosos, al menos para mí, que no soy precisamente un nativo digital. Yo creo que la primera manera de trasladar este conocimiento es con la apropiación que podamos hacer en la medida de nuestra posibilidad de estos conocimientos y también en el marco de nuestro grupo, de nuestras redes, pues un poco asesorar, influir. En algún momento podemos dar un consejo. En mi caso específico, yo también estoy vinculado al departamento de comunicación del propio Centro Nacional de Educación Sexual y evidentemente hay conocimientos de este tipo que son valios incluso para las instituciones en materia de seguridad informática, de manejar con discreción determinados asuntos. O sea, yo pienso que esto es básico para la sociedad en que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.